Hoy en nuestro programa de lengua inglesa vamos a tratar uno de los puntos que yo creo que dan bastantes quebraderos de cabeza en inglés, los verbos modales, y lo vamos a hacer con José Javier Ávila Cabrera, profesor del Departamento de Filologías Extranjeras y Sublingüísticas de la UNED. Bienvenido. Hola Isabel, muchas gracias. Pues yo creo que empezar quizá sabiendo qué son exactamente los verbos modales. Bien, los verbos modales añaden una información extra al verbo principal. No se rigen por las reglas de otros tiempos verbales que hemos visto en otros programas tipo el presente simple, presente continuo, que tienen una serie de elementos negativos o auxiliares para formar diferentes estructuras. Esta información añadida al verbo principal puede ser para expresar obligación, posibilidad, permiso, etcétera. Por tanto, son muy útiles de cara a poder expresarnos en lengua extranjera. He empezado diciendo que, sin embargo, dan algún que otro quebradero de cabeza en inglés. Podríamos saber cuáles son y por qué tienen esa dificultad. Sí, bueno, vamos a empezar por uno que tiene un uso bastante frecuente y es el que utilizamos para el tiempo futuro. Este auxiliar es will y no se traduce, simplemente se añade a la estructura y esto hace una marca de futuro. Va seguido del infinitivo sin to. Por ejemplo, diríamos I will do it tomorrow. Lo haré mañana. También podemos hacer una forma contracta en lo que es el sujeto y el auxiliar. Así diríamos I'll, you'll, heal, etcétera. Es importante que este infinitivo lo coloquemos sin la preposición to para no liarnos con otros verbos tipo de presente simple. I want to do it. Quiero hacerlo. Así pues, diríamos they will always be my friends. Siempre serán amigos míos. ¿Y qué ocurriría en las frases negativas? Bien, pues es muy sencillo. Si no queremos complicarnos mucho la existencia o para niveles iniciales, simplemente tenemos que poner la partícula negativa not. Así el resultado que nos vamos a encontrar sería algo como I will not go tomorrow. No iré mañana. O también podemos hacer una forma contracta entre lo que es el auxiliar will y el elemento negativo not, que sería I won't go tomorrow. No iré mañana. ¿Y cuándo vamos a interrogar? Bien, pues las interrogativas es muy sencillo. Como ocurre con muchas, muchas de las, de otros tiempos verbales, se hace una inversión sujeto, auxiliar, auxiliar, sujeto. Así diremos will you go home soon? Te irás pronto a casa. También existe la posibilidad de no poner esta forma contracta, want. El resultado sería will not. Esto se ve más en el inglés escrito, pero no tanto en el oral. Y partiendo como hemos hecho de este auxiliar, de will, existe otro parecido y que también se considera modal. Sí, a partir de will, pues podemos formar lo que es un tiempo condicional simple, que no vamos a complicar mucho estos niveles por ser el curso en el que estamos, de acceso. Así utilizaríamos el sujeto, el auxiliar would y luego el infinitivo. Por ejemplo, cuando pedimos un café, I would like to have a cup of coffee. I would like sería el tiempo condicional, me gustaría. En las frases negativas supongo que también añadimos not después de would, en este caso. Eso es muy bien. Igual que hemos visto que la contracción de will not es want, en la contracción de would not sería wouldn't. Por ejemplo, I wouldn't do that. Yo no haría eso. Yo creo que está ya bastante claro, pero al principio hablamos de varios modales auxiliares que además se van y se están viendo a lo largo del curso. ¿Cuáles son y son muy diferentes entre sí? Bien, hemos visto los casos de will y would que no añaden ningún significado especial, simplemente pues hacen una marca del tiempo. Pero tenemos otros verbos como, por ejemplo, el famoso can, que se utiliza con el significado de poder, incluso saber. Es decir, expresamos una habilidad, una capacidad para hacer algo. Por ejemplo, podemos decir I can drive, yo sé conducir, o I can play chess, yo sé jugar al ajedrez. ¿Y cómo es la estructura de las frases con can? Como hemos visto en este ejemplo anterior, vamos a utilizar el auxiliar seguido de su infinitivo. I can drive, they can come tomorrow, pueden venir mañana, puede que vengan mañana. En el caso de las negativas, pues vamos a encontrarnos con una contracción también, que el resultado sería can't. Hay que marcar muy bien la t, porque suele pasar que a los españoles nos cuesta un poquito marcar las desinencias verbales finales. Entonces, si no diferenciamos bien entre can y can't, lo que estamos diciendo es algo afirmativo, con lo cual tenemos que exagerar un poquito el sonido al no ser nativos en lengua inglesa y marcarlo. Por ejemplo, I can't do it today. Hoy no puedo hacerlo. También, como vemos, se utiliza la contracción en este caso. Sí, y también podemos encontrarnos contracciones en preguntas interrogativas. Simplemente añadir un pequeño detalle. La forma negativa del verbo can tiene otra forma que se expresa para un inglés escrito, un inglés más formal, cuya pronunciación es más sencilla. Y el resultado es cannot. Es decir, unimos esa partícula negativa al modal can. En lenguaje oral, lenguaje coloquial, pues todos los nativos utilizan la forma contracta. Entonces, lo más normal es que optemos por esa opción. I can't do it today. Hoy no puedo hacerlo, como decíamos antes. Por lo tanto, en las interrogativas seguiríamos la estructura que hemos visto también antes, ¿no? O sea, de manera que ponemos el verbo, luego sujeto, luego verbo, luego complementos, por ejemplo. En efecto, se dice en sintaxis que se hace una inversión, puesto que el verbo modal se coloca en primera posición y luego ponemos el sujeto. Ejemplos. Can we go for a walk? Podemos darnos una vuelta. Can you read that for me? ¿Me puedes leer eso? Can't you come to the cinema? Aquí hemos marcado esa forma negativa, ¿verdad? ¿No puedes venirte a la cena? Hay otros verbos modales tan importantes, quizá, como el verbo can, que significan debo. El verbo deber es también muy importante. Para expresar una obligación moral o una obligación fuerte, utilizamos este verbo modal must. Se traduce como deber. Cuando hablamos de obligación moral, nos referimos a lo que pensamos, creemos que es correcto hacer. Si alguien se cae al suelo, pues diríamos que I must help this person. Debo ayudar a esta persona. ¿Por qué? Lo primero, éticamente, porque yo pienso que es lo que debemos hacer. También podemos utilizar este must para una deducción lógica, y es lo que en castellano traducimos como deber de, aunque la RAE está siendo más permisiva últimamente y también admite debe. Si vemos luz en casa de alguien, desde la ventana de la calle, pues podríamos decir Paul must be at home now. Paul debe de estar en casa. Es decir, viendo la luz desde fuera, entendemos que está en casa. Estamos casi seguros de lo que estamos diciendo, por eso utilizamos must. Su construcción, en una frase negativa o en una frase interrogativa, sigue los mismos parámetros que ya hemos visto con Kant. En efecto, aquí existe una contracción también, si queremos, es decir, must, not. Podríamos contraerlo y el resultado sería mustn't. Pero hay que matizar. Mustn't o must not se utiliza para expresar prohibición. Es decir, in hospitals people mustn't smoke. La gente no debe fumar en los hospitales. O incluso podríamos traducirlo como está prohibido que la gente fume en los hospitales. ¿Hay algún otro verbo modal que debamos ver porque también está en el temario? Podemos indicar también que cuando queremos dar consejo, pues utilizamos otro modal. Efectivamente su pronunciación es should. Es un sonido que no existe en castellano y suele coincidir con la SH. Así, la estructura que vamos a tener es un sujeto, el auxiliar should y el infinitivo. You should pay more attention to people when they speak to you. Deberías prestar más atención cuando te hablan. Simplemente con este modal lo que estamos haciendo es dar un consejo sobre lo que se debería hacer. En cualquier caso, ¿su significado también es deber? Bueno, mientras que más significa deber, should significa debería. La diferencia es que en el primero, como veíamos, es una obligación. Sin embargo, cuando utilizamos should, estamos hablando de una recomendación. Es decir, no es lo mismo decir debes ir, you must go, que you should go, debería ser. En el segundo caso, estamos hablando de una recomendación, un consejo, pero nunca va a ser interpretado como una obligación. Lo preguntaba porque sí parece un problema, en algunos casos, para expresar una idea en inglés. ¿Cuál de los dos verbos debemos utilizar? La idea, como comentamos en otros programas, es primero tener bien clara la estructura de cómo se forma un tiempo verbal y luego ver los usos, en qué situaciones, en qué contextos voy a utilizar este verbo o voy a utilizar el otro. Eso es lo que aconsejamos a todos nuestros alumnos. Y podemos decir, a modo de resumen, que hemos visto también estos dos modales que forman dos tiempos verbales nuevos, de los verbos que los siguen, como es el caso de will para el futuro y de would para el condicional. Y ninguno de los dos, y eso lo hemos dicho ya, se traduce porque no añade ningún significado. Bien, a diferencia del castellano, que sí tenemos unas desinencias verbales que marcan la persona y el tiempo verbal, en inglés, en estos casos, pues esa es la marca del tiempo verbal correspondiente y no se traduce directamente en muchos casos. Y como hemos visto también, hay otros modales que sí tienen significado propio y se colocan también delante de los verbos principales de las frases. Eso es. Hoy hemos repasado cam, mas, sut, cada uno tiene su significado propio y diferente a los demás, pero hay reglas que sí son comunes, son bastante concretas y son comunes. Hasta ahí yo creo que está todo bastante claro. Pero estos verbos tienen únicamente esos tiempos verbales, ¿cómo diríamos algo como podré ir mañana, por ejemplo? Bien, en efecto, como comentas Isabel, hemos visto que los verbos modales necesitan de otro verbo principal para modular o matizar ese significado. Y en muchas ocasiones, pues estos verbos modales tienen unas limitaciones. El verbo poder con can nunca podremos expresarlo en futuro. Pero digamos que existen otras fórmulas, otros verbos un poco como din y que vienen a equivaler a esos significados. Por ejemplo, el verbo can, poder, tiene una especie de equivalente que sería to be able to, que va seguido de un infinitivo. Esto significa ser capaz de. Al tener un significado parecido, pues decimos que lo completa. De manera que si necesitamos conjugar un futuro, yo podría hacerlo, seré capaz de hacerlo, pues podremos utilizar I will, tiempo futuro, be able to do it. Lo mismo ocurre con must. Bien, por ejemplo, tenemos must para expresar deber. Si yo quisiera expresar un futuro indicando esa obligación, tendremos que hacer uso de ese comodín, have to, que significa tener que. Por tanto, podríamos decir I will have to do it. Tendré que hacerlo. Con ese sentido, manteniendo esa idea de obligación. Matizamos también brevemente que must, habíamos dicho antes que era una obligación fuerte, una obligación moral. Y sin embargo, have to también es una obligación, pero viene impuesta por terceros, por normas, por leyes, etc. Así diremos, in Spain you have to be 18 to drive. En España hay que tener 18 años para poder conducir. Una traducción muy literal sería tienes que tener 18. Y también hay otro matiz importante que, a diferencia de must, deber, y mustn't, prohibición, tenemos have to, tener que. Y have to en su forma negativa significa una falta de obligación. Lo negamos como el resto de tiempos verbales en presente simple. Así diremos, I don't have to work at weekends. No tengo que trabajar los fines de semana. No existe esa obligación dentro de mi rutina. Pero si hay un único modal que siempre es condicional. Sí, en este caso, pues estamos hablando de should, que siempre es condicional. Todos los demás tiempos se harían con la ayuda del verbo sustituto. Bueno, lo hemos repetido ya. ¿Cómo formar un futuro de obligación? Podríamos decir they will have to go tomorrow. Tendrán que hacerlo mañana. Si queremos expresar esa obligación del pasado, igualmente recorrimos a have to, tener que, pero en su forma afirmativa de pasado sería had to. El ejemplo podría ser she had to go straight away. Tuvo que irse directamente. Hemos visto estos verbos modales. Esto no significa que no haya más. Significa que dentro de este curso no se van a ver más. Pero hay una lista importante. Para este nivel de acceso hemos considerado ver los más importantes y para no complicar mucho a nuestros oyentes. Pero en efecto existen otros verbos modales. Tenemos ought to, needn't, may, might, etc. Y por curiosidad, ¿se usan para algo muy distinto a lo que hemos visto hasta ahora? Sí, en realidad cada uno de ellos tiene su uso concreto. Por ejemplo, ought to tiene un significado parecido al de should, que utilizamos para aconsejar, orientar. Y su uso es menos frecuente, pero bueno, esto preferimos dejarlo para cursos más avanzados. También tenemos al verbo modal may y su condicional o su pasado might, que se utiliza más bien para expresar probabilidad, posibilidad en el futuro. Podríamos decir en presente, I may go to the cinema tonight. Puede que vaya al cine hoy. I might come with you. Podría ir contigo. ¿Y con el sentido de pedir permiso? Cuando utilizamos el verbo can, que aparte de poder, significa saber, dado que indica una cualidad, capacidad para hacer algo, también lo podemos utilizar para pedir permiso. Luego tenemos diferentes fórmulas que llevan un diferente grado de, en inglés lo que se conoce como politeness, es ese grado de formalidad, ¿verdad? Can I change the channel, please? ¿Puedo cambiar el canal de la tele, por favor? Could I open the window? ¿Podría abrir la ventana? May I open the window? May también sería, puedo abrir la ventana, pero el grado de formalidad sería superior, en este caso. Aquí casi nos quedamos hasta sin traducción, porque se trata de una diferencia en el nivel, más bien de la cortesía que no usamos en español. Es, de lo que curioso e interesante. Además, hay que decir que siempre hay que decir por favor y gracias. Sí, bueno, esto es muy típico en lengua inglesa. Podemos decir que el léxico es muy pomposo, se guardan mucho las formas, y, bueno, pues es parte de la idiosincrasia, ¿no?, de la lengua inglesa. Please siempre va a venir bien, que lo utilicemos en nuestras fórmulas de cortesía, y luego, ante la mínima, pues se dan las gracias, ¿verdad? Hemos visto en este programa los verbos modales más importantes. A mí me gustaría dedicar los dos últimos minutos a hablar del examen final, de la prueba presencial de la asignatura de inglés, que ya está próxima, y que yo creo que a todos nuestros alumnos les va a interesar. ¿Qué es importante remarcar en cuanto a la prueba presencial? En la prueba presencial, bueno, un dato que es significativo en este nivel es que los alumnos pueden llevar diccionario, bilingüe impreso. Cualquier formato digital está prohibido en cualquier prueba presencial, y, bueno, pues esa es la primera ventaja con la que cuentan nuestros alumnos, y una herramienta de trabajo. Es decir, igual que sabemos utilizar un boli, sabemos sus características, o un vehículo, nosotros conocemos bien nuestro vehículo, en caso de emergencia, cómo actuar, lo mismo hay que hacer con el diccionario, es una herramienta más y hay que conocerla, hay que utilizarla. ¿Y cómo va a ser la estructura del examen? El examen está compuesto de 20 preguntas. Por un lado tenemos un texto escrito en lengua inglesa, tiene unas 300 palabras, y seguidamente, una vez que lo hemos leído, siempre aconsejamos leerlo varias veces, que se entienda bien lo que pone, y, bueno, pues una buena idea puede ser subrayar algunos de los términos que no entendamos muy bien. Si el alumno tiene dificultades de comprensión, tiene que intentar deducir un poco los significados por el contexto para que pueda darle tiempo, y tendrá que enfrentarse a una serie de preguntas de comprensión sobre el texto. Va a haber cuatro respuestas posibles, y solo una es la correcta. ¿No penalizan las respuestas mal contestadas? Me alegro que hagas esa puntualización, Isabel, porque, tal y como se indica en el enunciado, no penalizan. Es decir, invitamos a todos los alumnos a que respondan a todo. Siempre que haya un examen en el cual nos van a penalizar, esto se debería indicar en las instrucciones. Entonces, ese es otro punto que tenemos que tener en cuenta. Vamos a intentar responder a la respuesta, o vamos a intentar escoger la respuesta que, a nuestro parecer, es la que mejor encaja dentro de las que nos ofrecen. Aparte de las preguntas del texto, va a haber preguntas también de gramática, del uso de la lengua inglesa. Igualmente habrá cuatro opciones. Solo una de ellas va a ser la correcta. Esto en cuanto a la estructura, pero ¿algún consejo final a pocos días del examen? Pues es importante repasar todos los contenidos gramaticales que se hayan visto a lo largo del curso. No se trata de memorizar ningún texto de los que hemos visto en el curso, etcétera, porque la prueba lo que hace es medir los conocimientos de comprensión, comprensión escrita de la prueba, y también valorar un poquito esos conocimientos léxicos, morfológicos, sintácticos, semánticos, etcétera. Se cuenta con 60 minutos para resolver el examen y es interesante que el alumno distribuya esos 60 minutos de forma un poco bien medida y sobre todo que el texto le dedique el tiempo necesario controlando que le quede tiempo para resolver las respuestas gramaticales restantes. Pues desde aquí, decir que repasen por supuesto también el tema que hoy aquí hemos visto y que se enfrenten a esta prueba presencial, a este examen final, lo más tranquilos posible y desde luego que lean muy bien las preguntas para poder ver cuál es la respuesta y también las respuestas. Eso es, son detalles que muchas veces los damos por sabidos y por dados, pero bueno, es interesante que se tengan presente en todo momento. Pues muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, Isabel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!